Hola que tal amigos aquí con un nuevo video para el canal chicos y un saludo para esos chicos online que se encuentran aquí en mi canal Bueno antes de empezar con este video amigos quiero darle una notificación que estaré mandando regalos para sus cuentas de Free Fire Es muy fácil para participar en este nuevo sorteo solamente tienen que comentar su nombre del juego Por ejemplo mi nombre es Hyobis van a comentarlo y van a compartir el video Así que estaré escogiendo antes del fin de año a 10 personitas que le enviaré regalos en Free Fire Así que ya saben chicos compartan el video y comenten su nombre del juego Y bueno chicos vamos al video de hoy que son 3 escondites super secretos aquí en Free Fire Así que espero que les guste este video y vamos a lo que venimos Ok chicos aquí estamos ya dentro de una partida así que lo primero que vamos a hacer es caer en Piag Ok y vamos a lanzarnos ya Ok chicos este escondite pues no se necesita nada de bug Es un escondite normal pues lo pueden utilizar mucho para la clasificatoria o para otros métodos de juego Si pero este escondite no se necesita nada de desconectar ni el internet ni nada Solamente es un escondite normal en Free Fire Y vamos a caer en esta parte por acá Listo vamos a buscar primero que todo una arma Vamos a encontrar un lado por acá Vamos a ir por acá Este lado y aquí encontramos una Listo Listo Botiquín Chaleco Listo Vamos a buscar otra cosita más Ok wow Una estrella Chaleco Ok listo Ok estoy listo ya Y el escondite se encuentra en este lugar Miren aquí saltamos Caemos Y nos agachamos Aquí podemos pues ver A ver creo que ahí hay alguien ¿no? ¿Para dónde coyo? Tan impresionante chicos Eh le di pero no sé Se desapareció ¿Qué sería? ¿Un hack o qué? No en serio no sé Le disparé y la verdad no sé para dónde coyo Ok entonces aquí está este truco donde podemos esperar a alguien Y lo podemos rushear Eh pues Les podemos matar fácilmente O ellos nos matan a nosotros Pero lo importante es que ellos no van a saber que estamos aquí escondidos Y es un escondite súper épico Y pues espero que ese escondite pues lo utilicen para Pues para asegurarse cuando la zona Se puede cerrar la zona acá O cuando estén en clasificatoria Y quieran como que Sorprender al enemigo Así que ese es el primer escondite chicos Y vamos para el segundo Y bueno chicos Aquí estamos para el segundo Escondite aquí en Free Fire Estamos aquí en el modo Eh En el modo pulgatorio Y tenemos que caer por aquí Aquí en esta parte Listo Para encontrar el escondite Pues ultra secreto Que está aquí Y vamos a tirarnos ya Listo Así que chicos Eh pues ese escondite más que todo Pues es muy bueno también Y pues también podemos Como que Tomar al oponente por sorpresa Así que este Eh a ver Vamos a caer Y buscar primero armamento Aquí Perfecto Ok caemos aquí Vamos a escoger armamento Listo Vamos a tomar Esta mina Listo Y bueno chicos Aquí está el escondite Uy aquí viene un carro Creo que Uy se tiró Vamos a tomar el escondite Que es aquí Listo Listo Perfecto Un captura aquí Y nos escondemos Aquí Listo chicos Este es el escondite Secreto Cuando entre Pues le hacemos El llamado De que estamos aquí Escondido Esperándola Esperemos que suba Ok Ok la matamos Chicos Pero Pero severa Severa Así que chicos Ya saben Si les gusta este video Por favor Compartir Y pues comentar Ya saben que pueden Participar Aquí en este nuevo Como que sorteo Que estaré haciendo Sobre donde estaré dando Pues como te digo Mandaré regalo En fin de año Y pues Así que Nos vemos En otro video Chau Chau